No, no, ahí está abajo. No, no, ahí está abajo, ahí estaba. Ahorita les voy a explicar de eso. Ahorita vamos a hablar de eso. La máquina viene así solo para sentar en esta pieza. Esa es una curva, esa base tiene usted que traerla con la máquina. Exacto, exacto. Si ustedes vean, me toman el video. Exacto, mira, mira, estábamos haciendo males. A lo mejor ya se les olvidó, pero se los voy a recordar. Ok, la máquina cuando viene y la mandan directamente, viene con este tipo de filtros que está aquí. Ok, esos filtros que están allí, por ningún motivo los quite y ponga otro tipo de filtros que normalmente le llaman pleated filters. ¿De los blancos? De los blancos o de los que están gruesos, es este tipo de filtros que está aquí, azulito. Ese tipo de filtro que la máquina trae, ese déjenle. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros estamos trabajando en contra de la presión estática. Si usted le pone un filtro más grueso aquí, va a parecer como que si le ponemos un cartón con hoyos nada más. Por lo tanto, el airflow se va a ir por la presión estática, se va a subir. Porque le estamos restringiendo el paso del airflow. Entonces, si así viene la máquina, así déjeselos. Porque por fábrica así se los mandaron. ¿Verdad? Es como por ejemplo nosotros traemos una troca nuevecita y trae unas llantas. Estas llantas son para ella. Luego después nosotros las modificamos y ahora nos gasta más gasolina. Entonces, esto al modificarle, cambiarle los filtros más gruesos, va a hacer que el airflow esté en la presión estática por las nubes. Así que, ¿qué es lo que hay que mirar aquí? Pues miren, este tipo de condensador que está aquí, a este condensador nosotros le llamamos microchannel. Microchannel condenser. No es el convencional que normalmente vea usted que lleva cobre adentro y luego aluminio. Una mezcla de los dos. No. Este es de alta eficiencia y es de puro aluminio. Hace cuenta como si fuera un rayador de los carros. Hace cuenta. Por eso a este se le llama microchannel y es uno de alta eficiencia. No es lo mismo que normalmente usted ve. Entonces, estos tubos que usted mira aquí, a estos, esos tubos son, ese es el heat exchanger. En la clase pasada creo que hablé de ese y les dije que estos se ponen al rojo vivo. Cuando la máquina está en calefacción, estos se ponen al rojo vivo y empieza a soplar hacia adentro. Ok. El flower está del otro lado. Vamos a abrirle del otro lado para que ustedes vean también. Ok. Estos filtros, recuerden, cuando se ponen los filtros, siempre llevan una flechita. Esta flechita tiene que ir en contra del coil. Ok. Si lo miran aquí, vean cómo se puede ver con él. ¿Por qué? Porque no va a tener resistencia al airflow. ¿Y eso es cada cuándo los cambian? Este se tiene que cambiar cada mes. Entonces, cuando los reemplazamos, tiene que ser el mismo. De igualito. Ahora, mucha gente dice, ay, tus filtros no duran. Y van y le compran los pleated filters. Pues esos pleated filters te van a levantar la presión estática hasta las nubes. Para arriba. ¿Por qué? Porque ahora va a tener menos airflow. Ok. ¿Este tipo de filtro también recomendarlo para la residencial? ¿O no más para acá? Sí, sí, claro. Sí, sí, es para residencial también. Ahora, la máquina viene con diferentes sensores. Porque son máquinas de alta eficiencia. Lo importante es que usted aprenda cada uno de sus componentes. Allá adentro en... Allá en la escuela nosotros les estamos hablando de las máquinas. Pero también yo quiero que vean lo que hay que ver aquí en lo que trae una máquina de paquete. Recuerden, la máquina de paquete es aquella que trae todo integrado. Todo integrado. ¿Verdad? Entonces, en un lado trae lo que nosotros le llamamos la calefacción. Y en el otro lado tenemos lo que nosotros le llamamos el aire acondicionado. Ok. Aquí, todo este circuito, este circuito le corresponde al puro aire acondicionado. Nótense que aquí tiene un TXV. ¿Se acuerdan? Sí. Y el TXV. Luego, después del TXV, tenemos este que está aquí. ¿Cómo se llama ese? ¿Recuerdan el nombre de ese? Este, después de este, entra ya al coil. ¿Cómo se llama ese? El distribuidor. Es el que distribuye a cada uno de los circuitos. Cada uno de estos le pertenece a un circuito. Cada uno de estos. ¿Por qué? La máquina es una máquina grande. Necesita los collos. Que cada uno tenga su propio circuito. Y por eso, del TXV, sale esta cosa de aquí. Que distribuye a cada uno de los circuitos. Y este le tiene que dar todo. Normalmente, estas máquinas de paquete vienen cargadas de fábrica. No necesita usted cargarlas. Ya vienen cargadas. Al menos que cuando usted las le vaya a checar. Antes de arrancarla. Y si la máquina no está trabajando. Pues hay que meterle los gauges. Y ver si la máquina trae refrigerante. Pero muchas veces vienen con fugas. Recuerden. Están hechas por humanos. Por nosotros. Trae errores. Algún error. Por ahí una fuga o algo. Ya quedó la máquina que no puede trabajar. Ahora, esta máquina. Es una máquina. Que trae el blower. Y a esta máquina. Lo mueve el blower. Un motor. Trifásico. Recuerda las calculaciones que hemos hecho en la clase. Se tiene que hacer la calculación del blower también. Una hora. Una hora. En este momento. La banda viene apretada. Como debe de ser. Luego con el tiempo. La banda se desgasta. Y se va a aflojar. Usted cuando la cambie. Tiene que dejar el motor trabajando al mismo amperaje. Con el que estaba trabajando desde un principio. Y por eso tiene que llevar un ajuste la banda. Ok. Esta banda de aquí. Ok. Esta banda tiene un ajuste. Y el motor se puede ajustar. Y hacia para allá o para acá. Tiene aquí la base donde se puede deslizar para allá o para acá. Ok. Para poder ajustar. Ajustar la banda. Otra cosa. El pulley de acá. El pulley de acá. Normalmente. No se cambia. Al menos que se haya dañado. Lo de adentro. Que nosotros le llamamos el squirrel cage. Así se llama. Squirrel cage blower. Es un soplador que trae la rueda. Como que si fuera. Como si fuera una ruedita. Donde corren las ratitas. O los. Como les llaman. Los hamsters. Exacto. Entonces de ahí se agarró esa palabra. Es un squirrel cage. Ok. ¿Por dónde sacas el blower cuando lo vas a cambiar por arriba? ¿El qué? El blower. ¿El blower cuando se va a cambiar? Ok. ¿Cuándo se va a cambiar el blower? Este se tiene que sacar la parte de arriba. Y ya se puede desmontar. Ok. Todo tiene su que ver. Ahora en la parte de abajo de la calefacción. Aquí tenemos el motor. El inducer. Ok. Luego tenemos aquí. Este sensorcito que se tiene que montar también. Los quemadores. El igniter. Que es el que hace la chispa. La válvula de admisión de gas. Donde nosotros le vamos a regular la entrada de gas. Y todo con lo que te voy a decir. Por eso es importante que lea usted allí el name tag. Ahí dice que presión de gas tiene. Recuerden. Todo tiene que revisarse. Número uno. Power para empezar. Hay que asegurarnos que la máquina si es trifásica. La máquina tiene que estar en su fase. Cuando la eche a andar. La máquina como es trifásica. Recuerden. Todos los trifásicos. Tienen que tener mucho cuidado. Porque el compresor puede tronar en minutos. Si trabaja al revés. Así que. Una. Antes de arrancarlo. Escuche. Si el compresor se escucha al revés. O. Agarre usted. Un aparatito. Que es para detector de fases. Si está al revés la fase. Con la que el motor va a trabajar. Pues hay que arreglarlo. Como se agarra. Como se arregla. Solamente intercambiamos un cable con otro. Se acuerdan de lo que les dije. ¿Verdad? Además intercambiamos un cable con otro. Y con eso ya queda la máquina. Trabajando en la rotación adecuada. ¿Qué es lo que trabaja? En esta máquina con trifásica. Lo único que va a trabajar. Es este motor. Que es el del blower. Y el compresor. Lo demás. No trabaja con trifásica. Trabaja. Este. Trabaja con 208. Pero no es trifásica. El motor de aquí de adentro. Es trifásica. Y el compresor. Y si usted. A lo mejor no está. Este. Familiarizado. Pues yo le tomo una fotografía aquí. Ya lo veo con mi teléfono. Ah si. Si es trifásica. Por eso yo les digo. Que es este motor es trifásica. Luego. Ya enseguida. La máquina tiene sus entradas. Una de este lado. Esa es. Una salida del drenaje. El drenaje tiene que salir allí. Recuerden que todas las máquinas de aire funcionado condensan. Tiene que tener su conexión del drenaje. Y su trampa. Tiene que llevar una trampa allí. Luego aquí de este lado entra lo que es el gas. Y acá de este lado. Tiene las conexiones del power. Aquí es donde entra el power en esta parte de aquí de este lado. ¿Ustedes van a correr la línea del gas? Todavía se va a correr la línea del gas. Y todavía se va a correr la electricidad. Déjenme le abro aquí para que ustedes vean. La máquina es esta. ¿Qué notas de diferente de esta máquina? ¿Qué es rojo? ¿Ah? ¿El compresor es amarillo o anarangado? ¿Qué notas de esto? ¿De esta máquina? ¿El compresor está sellado? No. Que solamente trae un compresor. ¿Recuerdan la máquina que tenemos allá? Y trae dos compresores. Esa máquina que está allá es de dos stages. Esta es solamente de un solo stage. Eso es algo que ustedes tienen que notar. Pues cuando vayan a ver la máquina de la staff. Y nomás ven un solo compresor. La máquina es de cinco stage nada más. ¿Qué quiere decir? Que nomás trabaja en un cooling. Y nomás en un heating. Cuando la máquina traiga dos. Va a traer todo doble. Todo doble va a traer. Va a traer dos de estos. Va a traer dos de estos. Va a traer dos cojos de allá. Luego va a traer dos. Este. De TXVs. Y así. Solamente un motor. Un motor solo. Nada más para el blower. Es solamente uno. Pero en el circuito de la refrigeración. Y el enfriamiento va a ser doble. Siempre. ¿Ok? Ahora en el caso de los contactores. Donde se hace toda la conexión y todo. Aquí. Que está aquí adentro. Nomás va a traer uno. Porque ese es de cinco stage. ¿Ok? Lo vamos a abrir. Vea la plaquita esa. La plaquita esa. Donde se hacen las conexiones. Aquí se hacen las conexiones. Para el low voltage. El bajo voltaje. Pero aquí es donde entramos nosotros. Por este lado. Entramos con nuestro power. Entramos aquí. Luego conectamos. ¿A dónde? Al contactor. Al contactor. En este caso. Si nosotros queremos hacer nuestra conexión. Tenemos que ver. Donde vamos a conectar. Y aquí me indica. Que de aquí directamente. Yo llego. No tengo ningún otro cable. Miren. Yo no tengo ningún cable suelto.